Estamos ya de regreso con más Información Express. Luego que el 25 de noviembre el presidente de la República publicara un acuerdo en el que exonera hasta el 90% de multas en aspectos de migración, el Consejo Nacional del Migrante insta a realizar los pagos, pues desde hace más de 10 años no se daba una oportunidad de este tipo. Que desde el año 99 no se da un tipo de exoneración de multas en el tema migratorio. En Guatemala las personas que ingresan al país después de los 90 días ya empieza a correr una multa de 10 diarios, o sea que la persona que ingresa tiene 90 días sin multa, pero después de los 90 días tiene que regularizar su situación y si no la regula tiene que pagar hasta 10 quetzales diarios. Tenemos personas que deben hasta 50 mil, 60 mil quetzales porque ya en un año ya son aproximadamente 3 mil 600 quetzales y ya si lo multiplicamos por personas que han estado ya 15, 10 años se vuelve una cantidad de dinero muy fuerte que a veces es impagable.